¡Vamos! 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 Ahora, ahí nomás se queda, sacamos las fotos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego de Vierta! ¡Vamos, Diego de Vierta! ¡Vamos, Diego de Vierta! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Vamos chiquita vieja nomás! ¡Vamos chiquita vieja nomás! ¡Chiquita vieja nomás! ¡Chiquita vieja nomás! ¡Vamos chiquita vieja nomás! Bueno, nada más se queda. ¡Vamos Petisa querida! ¡Vamos, sí, vamos! Bueno. ¡Vamos chiquita vieja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias вами! ¡Gracias! ¡J 41! Ahí vamos la foto ¡Gracias!